y qué onda amigos de youtube estamos aquí de vuelta en un nuevo videito para este canal los invito a que se suscriban si no lo han hecho dejen su like comenten qué tal les pareció el vídeo y pues bueno muchachos si dejas tu like llegarás a heroico brother y pues bueno muchachos hoy les traigo una partida pues jugando con mi dúo se llamaba lo y pues hoy les enseñaré cómo juegan dos heroicos de papel así como escucharon dos heroicos de papel comenten qué tal les pareció el vídeo dejen su buen like y los dejo bye bye i just want to get her all alone on a mattress ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!